Bueno, antes de la interrupción, decíamos que también podía ser un recurso del mismo guión para poder seguir desarrollando la historia, con el riesgo de que no fuera muy creíble. Respecto a la duración de las películas, yo siempre me pregunto por qué es que Bollywood tiene que hacer películas siempre de tres horas, dos horas, cuarenta minutos. A lo mejor es un código de mercado allá o por tema de entretenimiento. Hay mucha música también, como le ponen tanta música en el medio, eso alarga las películas. Pero hay cosas, yo a veces siento y lo vi en esta película, que para llegar a esa cuota de tiempo repiten muchas escenas, imágenes, tomas que ya hemos visto en escenas anteriores. La revuelven y la ponen y no se justifican, ni siquiera se justifican, que es como esa necesidad de alargar y todas estas coreografías y baile. Y baile, pero esa parte de esa identidad cultural que ya es un sello de este tipo de películas. Yo quiero compartir una imagen, Lenín. Déjame ver si yo puedo compartir pantalla para compartirles. Ah, perdón, Cecil, lo de las ilustraciones que decía, las animaciones. Ajá, ¿qué dijo Diamela? Sí, que ella le pareció ver. Yo no tengo la información y de verdad que debí de haberlo buscado, porque sí llama la atención incluso la estética. Es como muy occidental. Y tanto esa como el retrato que hace el profesor para el concurso, el retrato del niño que hace Ram. Y esa parte también es muy, muy común, muy arreglada en el guión. Que es ganar el primero y el profesor ganar el segundo lugar. El otro tema es lo predecible. Ya lo vimos la otra película, lo predecible que son, por la misma naturaleza de las películas, que desde el principio sabemos a dónde van a llegar. Cecil, ¿tienes algo aquí? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Sí, ok. Esa es una imagen que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, durante un tiempo yo la tuve como mi foto de perfil. Porque fíjate que Carmen Gloria mencionó eso, esa tendencia a querer unificar que tenemos los maestros y la institución educativa. Porque queremos que todos los muchachos pasen un mismo examen y saquen unas notas más o menos iguales para ser aceptados. Entonces, fíjese lo que le dice el maestro aquí. Para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. De ahí, solamente uno. Yo creo, quizás dos, porque no veo la imagen completa. Ahí hay dos que quizás pueden trepar el árbol. Los demás. Tres, tres, Cecil. ¿Qué sería? ¿El pajarito, el mono y quién más? El profesor. Entonces, fíjate que esa frase se le atribuye a Einstein. No está totalmente probado que sea de él. Pero dice, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Recuérdense que el profesor en la película puso como ejemplo a Einstein, porque Einstein parece que sufrió en carne propia los problemas de aprendizaje. Dicen que él habló tardísimo, que fue una persona que habló tardísimo y aprendió a leer tarde también. Entonces, para mí eso es muy revelador. Es verdad. O sea, ¿por qué tenemos que medirlos a todos con la misma vara? Si podemos probar de tantas maneras de qué forma el niño puede estar aprendiendo. Demuéstramelo con un dibujo, demuéstramelo con una canción. O sea, yo hice mi maestría en inteligencias múltiples. En inteligencias múltiples. Y hay tantas formas en que un niño puede demostrar aprendizaje. Y hay tantas formas en las que un maestro puede tratar de enseñar para que no le sea en letras, en caracteres chinos a todos los niños. Bueno, para algunos lo van a entender y para otros no. Entonces, nosotros tenemos el deber de enseñar con variedad y de esperar variedad en los resultados también. Así que dejo de compartir. Bien, Cecil pone un punto muy interesante a la pregunta de por qué no aprenden lo que no aprenden. Y hay un educador chileno que dice no aprenden porque no tienen lo que necesitan. Y lo que cada quien necesita no es heterogéneo, no es la generalidad. Y entonces creo que este es el centro de la película. Identificar las particularidades. Tener estrategias, opciones y propuestas para ver qué es lo que necesita. Para que él aprenda. Y ya Isabel habló de esa parte que a mí me tocó mucho de la película. Cuando él mira la caja. Yo pensaba que era una caja de conflicto, pero... Era un juego. Era un juego. Era un juego. Lo pone a leer en japonés. Y él está actuando ahí. Y eso es muy importante. El tema de ese sí mágico. Creerse lo que estoy haciendo. Y qué hago para lograr mi propósito. Y entonces se enoja. Lo maltrata. Y le dice para qué. Está haciendo pedagogía. Él ahí está haciendo pedagogía para el padre, no para el niño. Estaba haciendo un role play, demostrándole cómo se sienten los hijos cuando le dicen. Pero pon atención. Porque no es suficiente poner atención. Si las letras bailan ante tus ojos. Por más atención que pongas. Ahí no se puede. Eso fue lo que me pareció no tan real. No es verdad que un profesor va a ir a una casa de una gente por primera vez que no conoce y le va a dar ese tratamiento. Yo no creo. No me lo imagino. Él sí sabía mucho porque venía de estar trabajando con niños con dificultades en una escuela especializada. Lógicamente. Él iba a esa otra escuela y sabía todo lo que tenía que hacer. Los otros profesores no tenían ni idea. Era como medio alado por los monos. Y le dijeron que no. A las dos escuelas. Y le dijeron que no. Parece que las escuelas son muy buenas con sus alumnos y los apoyen. Pero eran los nombres de las dos que salían. Diamela, mientras usted decía esto, yo pensaba que es tan creíble cuando me llegaba la frase de Pablo Freire. Que decía, la escuela que se arriesga. Incluso en la manera como él preparó el viaje. Era una odisea. Él sabía. De hecho, ya él se estaba arriesgando en la escuela. Hacer lo que estaba haciendo. Y lo hacía porque él no era un profesor contratado. Él estaba ahí. Y bueno, tenía otros ámbitos en el que seguía incidiendo. Y era un maestro que tenía ya ese apostolado, vamos a llamarlo. Para usar un término muy de la educación. Bueno, tradicional. Pero sí era un maestro que sabía y que se le estaba jugando y que había algo que no era correcto. Entonces pienso en Pablo Freire. La escuela en la que se ríe, en la que se piensa, en la que se juega. Pero la que se arriesga. Y la que le dice sí a la vida. La que le dice sí a la vida. Exactamente. Bueno, doña América tiene la mano levantada. De hecho, ya de paso. Recuérdate que hemos tenido eso impreso y pegado cerca del economato. Tenemos esa. Y en muchos sitios. De ahí me lo aprendí. Sí. Pero recordando la película que vimos del pescador, el diario del pescador, donde la niña veía ese escrito de Malala, donde decía que un lapicero, no me acuerdo cuáles eran como las tres o cuatro cosas que decía, pero decía un profesor, un lapicero. Una niña y un lapicero. Una niña y un lapicero pueden cambiar el mundo. Bueno, esa es, yo pienso que la parte positiva de esta película, porque cinematográficamente yo no pienso que es una gran película. Donde ella es grande es en el mensaje. Y el mensaje es que un profesor puede hacer una diferencia increíble en la vida de un alumno. Con solo observar, con solo proponer, con solo ser compasivo. Bueno, pienso que ese es el gran mensaje de la película. Mira, un educador, un encargado de didáctica del MoMA, a propósito de eso que tú dices, que hace grande una obra de arte. Tengo dos personas en América, estoy muy ansioso por escucharles. Déjeme terminar esta idea. Igual María Isabel, que tiene la mano levantada. Decía que el valor de una obra, sobre todo en el arte contemporáneo, puede estar por su nivel de conceptualización o por la manufactura, por la técnica. Entonces, yo pienso que si esta película ha enganchado y ha dado respuesta a necesidades tan importantes en el ámbito de educación, independientemente de los errores que tenga a nivel técnico o de producción, es una película que merece respeto y que la valoremos y que le ha abierto los ojos a muchas familias y a muchos maestros, sobre todo. Entonces, un gran concepto, cuando tú hablabas de la película de El Pescador, y hay dos momentos que me generaron las mismas emociones, que es cuando a la niña la van a casar, que la entregan a esa escena tan fuerte que tuve que parar la película, y cuando le dicen papá, soy una niña, papá, 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 papá muchísimas gracias no sé si se me está escuchando muy bien se escucha muchas gracias siempre interesada aun cuando no siempre puedo conectarme me alegra estar en esta última presentación solo para enfatizar y con el atrevimiento de quienes no participamos de la educación especialmente para los niños yo creo que esta película realmente nos deja muchísimas lecciones a la familia a las políticas públicas, a la escuela como institución a los profesores en particular cuando hablo de institución vemos en la película el rol fundamental del director los profesores, el joven profesor y ahí hay un tema también de etapa etaria en la que se comienza a enseñar habían ya los profesores que mantenían métodos de enseñanza muy tradicional y había un joven profesor que entra con el conocimiento de haber participado en una escuela especial yo creo que hay un valor agregado donde deja el planteamiento de que los métodos de educación no deberían ser rígidos sino más bien flexibles por otro lado está planteada la película para una reflexión bastante global porque trasciende la cultura esto va más allá de la India esto va más allá del siglo XXI esto de la educación nos vincula e incluso los elementos que los vinculan son la referencia a Einstein a Picasso que son de otro tiempo pero también de otro espacio y de otra cultura es decir para enseñar independientemente de estos elementos falta o por lo menos eso yo entiendo que también plantea la película el vínculo de la escuela con la familia eso es básico y fundamental pero además esta película se convierte también en una clase es muy didáctica ¿qué nos dice? yo por lo menos quedé muy sorprendida para entender la dislexia y lamento en mis hijos no haberme dado cuenta si lo tuvieron o no lo tuvieron se me pasó por algo entonces hoy la película es muy clarísima es tan sencilla para entender y lo puso entonces tiene ese mérito también pero por otro lado tenemos que hay un mensaje fundamental casi filosófico me atrevería plantear cuando dicen cada niño es especial es decir si cada niño es especial cada niño es único e irrepetible y hay el reto para la enseñanza porque la enseñanza normaliza es decir enseña en general independientemente de la particularidad y es un reto para el maestro para la escuela para la institución pero además hay un reconocimiento de la política pública en materia de educación porque la política está planteado para ese estudiante diverso intercultural de distinto género por ejemplo a comienzos del siglo XX por lo menos en América Latina teníamos las escuelas para niñas y para niños o no son niños y niñas hombres y mujeres eso fue un avance extraordinario pero ahora nos están planteando que no es lo único que quizás no es suficiente la escuela especial la escuela especial debería estar integrada dentro del mundo donde se desarrollan esos niños la vida nuestra de familia de vecinos no clasifica no separa pero la educación desde el punto de vista institucional lo separa otra cosa que yo veo que está planteado es el valor extraordinario de los profesores que algunas veces pasa desapercibido por la propia familia por la propia institución el profesor hace la diferencia con sensibilidad con conocimiento con apertura con entrega con cariño y eso yo creo que le da una validez extraordinaria a esta película por otro lado me parece que Carmen Gloria planteó el tema el tema de lo normal de la regla yo creo que también aquí deberíamos reflexionar qué es lo normal qué es lo normal a qué estamos llamando normal lo único que podríamos atrevernos a decir es que estamos tratando con niños cuya frecuencia de comportamiento es de tanto por ciento pero nada más es normal absolutamente todo todos los comportamientos de todos los niños eso es normal porque en la sociedad todo es normal de lo contrario estamos llevando mensajes a la familia de que tienen hijos normales y hijos anormales no una mamá una familia lo único que tiene es hijos y punto ahora como son tan diferentes la escuela y ahí viene el tema de la escuela es la que está llamada para no diferenciar a los niños pero sí diferenciar el método la aproximación los materiales didácticos es decir debe abrirse porque hay niños que probablemente solo con escuchar música van a tener suficiente otros con solo pintar o dibujar eso es su mundo hasta donde nosotros en la concepción educación tenemos que obligar la suma la resta la multiplicación la visión la física la química la geografía la historia la filosofía que es lo que está planteado en la película cuánto de ese conocimiento realmente es básico esencial quizás debería darse pero sin calificación yo no sé yo creo que este es un reto para los profesores y por lo tanto quisiera en este punto reconocer el rol que está desempeñando el colegio Baveco porque abre perspectivas donde nos pone a toda la comunidad de la escuela de la escuela y fuera de la escuela a reflexionar sobre puntos que concierne a todos y que esto no debe dejarse solo a la política pública ni solo a la familia ni solo a la institución escolar sino que este es un compromiso de todos por lo tanto vuelvo y felicito estos espacios del cine yo creo que para mí es una oportunidad extraordinaria que merece un reconocimiento y un gran agradecimiento y yo quizás al final tenga otra para no seguir alargándome porque queda por señalar y repetir lo que ya han dicho de que también se toca un tema de la educación porque creo que ese es el tema central la posición económica de la familia las ideas que tiene una sociedad en un momento dado la reacción de las mujeres y los hombres frente a un problema y me refiero la mamá y el papá frente a los hijos es una reacción completamente diferente y depende de la cultura la mamá solo llora llora y llora y sufre y sufre es una la madre es una sufridora y el padre es el proveedor trabaja 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 y quiere resultados y tiene grandes aspiraciones es decir tiene ideas fundamentales respecto del éxito de para qué se estudia es decir se estudia para tener éxito que un niño no entiende qué es eso no entiende pero además que nos ponen esta película a reflexionar también en ese sentido y aquí agradezco nuevamente y me voy hasta una próxima oportunidad quizás ahora mismo muchísimas gracias gracias a usted doña América por esas palabras de aliento muchas gracias nos animan a continuar muchas gracias bueno doña América que hablaba de los retos que tiene yo voy más allá de la escuela digo la educación entendiéndola como esa parte formal y no formal porque ahí está el tema de los hogares y bueno ese reto siempre ha estado para la educación sobre todo porque entendemos la educación como esta manera de transmisión de la cultura y en la medida en que las culturas se tornan más complejas los retos son más grandes y las sociedades se tornan más sintéticas y menos impenetrables entonces grandes retos y dentro de esos retos que son muy transversales a la película está el tema de la inclusión los estilos de aprendizaje entre otras perspectivas que la escuela contemporánea en las escuelas contemporáneas tenemos que asumir hay una parte de sensibilidad muy importante antes de darle paso a María Isabel que es este tema que mencionaba doña América quién es el diferente qué es la normalidad y ahí hay una escena que pensaba me preocupé porque pensé que la película se iba a ir por otro lado es cuando el niño sale a la calle en un momento pensé en todos los peligros todas las situaciones de criminalidad que hay con los niños en la India pero nos permitió ver que él en ese entorno era diferente también era diferente y le ponía un espejo para ver esos otros niños que son diferentes a él desde el punto de vista social y que suenen un nivel de marginalidad y un desamparo social esos desheredados de la tierra lo sacó de esa burbuja de su nivel social para plantearnos que el único peligro no es el de el de Ishan que hay otros niños como él que que no tienen la escuela él está en la escuela y está viviendo una problemática pero hay otras problemáticas sociales muy grandes y sobre todo en la India y los países como la India y a todos los que están expuestos estos niños desde trabajo forzado la prostitución como un trabajo infantil forzado desde la venta de órganos desde la esclavitud todo tipo de esclavitud el hambre y la orfandad entonces creo que la película es sumamente sensible y y tiene sus estrategias para ponernos en ese debate moral de que nos pongamos en el lugar de los otros y al niño lo ponen en esa secuencia en ese en esa posición vamos a escuchar a María Isabel María Isabel te hicimos esperar un ratito pero bueno lo bueno se espera con gusto adelante ah no no pero no creo que sea lo bueno porque Doña América dio un aporte muy amplio y muy acertado así que ya no me queda mucho que decir porque está incluido en gran parte de lo que ella dijo tres detallitos nada más primero lo del título de la película en inglés y en español no es tan acertado como el real que le dieron en la India que es cada niño especial se me hace que ese título era más acertado o la traducción y lo refleja todo ahí cada niño especial en general el tema de la película y segundo vale reconocer que a nivel mundial no se ha valorado la labor de un maestro a nivel mundial porque yo he visto en todas las sociedades que no se le da la valía que merece eso por un lado el reconocimiento y lo tercero es que entre todos los aprendizajes que tiene la película algo que a mí me me impactó y que reforzó algo que siempre he visto en los maestros desde que fui alumna es que por muy preparado que esté el maestro en su materia si no lo hace con pasión con amor y dedicación no vale el conocimiento que tenga si no tiene pedagogía o no tiene esa sensibilidad con el ser humano o sea con el alumno quiero decir en este caso no aporta lo que en realidad necesita un alumno de un maestro y eso lo tenía este muchacho o sea que la sensibilidad la dedicación la pasión con la que enseñaba así que eso era lo que quería decirle me pareció fantástica la película me encantó y aprovecho felicitar a todos los maestros que están en este grupo y a todos los del y les agradezco mucho todo el aporte y la oportunidad que nos dan a todos nosotros con estas actividades muchas gracias y felicidades muchas gracias María Isabel gracias bueno María Isabel habló de la pasión y yo eso lo voy a traducir a a un vamos a decir a un lenguaje pedagógico que son las experiencias significativas o sea hay una serie de coletillas que a veces los maestros la ponen en sus planes en sus propuestas de manera bueno para cumplir con una cuota bueno nos quedan diez minutos para cumplir con una cuota y y realmente esa experiencia significativa son las que van a a recuperar la confianza que era lo que hacía el maestro esa experiencia era significativa porque le daban confianza no solo a él y quiero terminar Cecil con la escena del primer momento de Errán en el aula precisamente para ver lo que es una experiencia significativa y cómo le devuelve la confianza y eleve la autoestima en los diferentes niños nos quedan diez minutos no sé si tú me permites ver esta parte sí claro a mí me parece completando eso que dijiste de la pasión del maestro y todo eso que fue interesante ver cómo este maestro se esforzó en proveer un escenario en el que ese niño pudiera brillar en el que él pudiera demostrar que él era bueno en algo no siempre ser el último de todo y ese maestro se esmeró hasta el final de crear un evento Lenín que deberíamos emularlo verdad así es que deberíamos emularlo un evento así en el que participan todos los estudiantes al mismo tiempo dibujando pintando con padres con maestros con el director con todo o sea excelente eso me encantó esa idea bueno nosotros tuvimos en Baveque una experiencia que fue y bueno y tú tuviste mucho que ver con esto el festival de arte público cuando se adquirió el parqueo eran paredes frías y muertas hicimos un festival y llenamos en un día bueno había unos ejecutivos de un banco que decían cómo lo lograron si nosotros para hacer un pedacito de pared tenemos que hacer una gestión de tres meses y mucha gente y nosotros lo hicimos en menos de ocho horas fue ese sí pero esto sí con la diversidad de talentos y con el involucramiento de la familia la comunidad y fue una experiencia muy hermosa que estoy loco que volvamos a replicarla sino en el colegio un asalto comunitario que podamos hacer en algún momento acuérdate también por ejemplo que José Horacio Rodríguez el que ahora es diputado uno de los pasos que él dio en su campaña fue hacer un mural público en el que el que quisiera podía ir a pintar y en una mañana hicieron un mural grandísimo de lado a lado y después tú estuviste involucrado también y yo también después lo replicamos ahí por el millón y fue también muy interesante porque los vecinos vienen y se involucran pues vamos a ver esta escena si quieren pararse me gustaría que nos paremos a bailar hacer la coreografía y a cantarla tipo karaoke porque esta es nuestra despedida así que anímense vamos a ver aquí están vamos a ver enciendan las cámaras y vamos a bailar a mí no, a mí no usted va a bailar oye, se me sigue chakaraka chichai cho chakaloram gandu vandu lakaraka tum akko takko eidi gidi gidi go eidi pai vidi pai chiki chakacho gili gili mal sulu sulu mal makanaka huku bukurre tuku bukurre chakalaka vikko chikko sili 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 go bhagadum chakadum chiki chakacho xxxx ¡Suscríbete al canal! 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 En el que hemos viajado mucho, en el que hemos aprendido mucho, en el que hemos permitido dejarnos contagiar por las emociones, en el que sentimos la alegría de esperarle los martes a cada uno de ustedes, sobre todo los que son ya habituales a este espacio. Mañana es Día del Maestro y quisimos regalarnos y regalarles a los maestros y a las familias, que son la otra cara de la moneda de los procesos de educación, estas tres películas que tienen en común a niños y a niñas, que estos niños en algún momento de las historias que hemos puesto entran dentro de la fórmula de la literatura y las historias infantiles de que están en un plano de olfandad. En algún momento tienen que separarse de la familia para que esa fórmula se cumpla y entren en su plano heroico, que lleguen a ser el héroe que la historia quiere contar. Y en las tres películas se dan estos fenómenos. Entonces, nada, quiero comenzar la parte de la música que siempre ponemos. Logramos, creo que este foro logró, Cecil, logramos generar una identidad, una identidad en un formato, en una programación y en una manera de compartir las ideas que cada uno de nosotros tiene, honrando lo que cada uno expresa y quiere compartir con los demás. Entonces, dentro de esta fórmula que diseñamos, la música que siempre va a ser clave en todas las películas, en una más que en otra, en esta tiene un aire elegíaco, con melancólico, cargada de tristeza, y me perdonan que comience con esta parte que es cuando el niño entra al plano de la orfandad y lo separan de la familia. Así que vamos a escuchar esta pieza que le pone el acento de Bollywood a Cecil, no puedo compartir. Ah, dice que no, Cecil, no puedo compartir. Perdón, te convierto ahora. Dame un segundo. Disculpen. ¿Y dónde te veo yo a ti? Uy, Lenín. No me encuentro. Te veo solo grande, pero no me responde. Déjame ver en los participantes. Ok, aquí sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Claudio. Y no sabemos qué... No se está escuchando, Lenín. No se escucha. Ah, pero no había... Perdón. Comiénzalo de nuevo, por favor. Gracias. Perdón. Ok. No, perdón. Hola, soy Sean Levine. Soy escritor, artista y editor. ¿Es un anuncio? Sí, déjame... Déjame dejar de compartir. No, es que me saltó lo que tenía pues... Ya va. Ya va. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Está bien, Lenín, tú estás en pantalla. Sí, lo que pasa es que siguió corriendo lo que tenía acá en proyección. Bueno, después de esta canción muy al estilo de Bollywood, dejamos abierto el foro para ver quiénes se animan a conversar. Un detalle interesante de la película, y siempre hablamos del director, es que el director de la película es nada más y nada menos que Amin Kar, que es un actor de India muy conocido. Nosotros estuvimos en el colegio hace ya muchos años, ni siquiera fue en el foro, en el cineforo, sino en un espacio de reflexión pedagógica, la película Los Tres Idiotas, de la que él era protagonista. Y aquí lo vemos dirigiendo, es una persona un poco desenfrenada, pero con mucha sensibilidad social y con un interés especial por la educación. Y bueno, para los que no lo conocen, es nada más y nada menos que El Profesor. El Profesor Ran es Amir Khan, que es el director de este superproyecto que le aportó al cine y a la educación una película que ha sido muy aprovechada en distintos espacios de discusiones educativas. Así que vamos a ver quién se anima a participar, a romper el hielo, y bueno, qué le pareció la película. Mucha gente dice que llora con la película, y de verdad que tienes momentos muy fuertes. A ver, no veo manos levantadas, pero sé que quieren comenzar a compartir sus impresiones sobre la película. Bueno, aquí hay varias educadoras en este grupo. Sí, muy bien. Tengo entendido que Mayra, si es Mayra Castillo, Mayra es educadora, está Isabel, que es educadora, está Carmen Gloria, también educadora, de las que yo sé. Sí, correcto, sí, buenas noches, soy Mayra. Buenas noches, Mayra, bienvenida. Gracias, buenas noches. No había comenzado a hablar nada porque no terminé de ver la película, pero del principio me recordó tanto a muchos de mis estudiantes que cuando están en la escuela, a veces son tan dispersos y no ponen atención y sus notas no son de las mejores. Y hoy en día profesionales ya han sido extraordinarios profesionales, o sea, que dentro de la educación tenemos que cuestionarnos tantas cosas de la forma en que nosotros educamos, que a veces por la cantidad de estudiantes dentro de un aula, distintas situaciones que llevan a que no se le pueda dedicar todo el tiempo que uno quisiera a ciertos estudiantes, no se hace. Porque realmente está probado que las notas no son exactamente el reflejo de lo que son las personas. Yo quiero ir a los demás porque como no he visto todo, pero no quería dejar de decir algo. Gracias, Mayra. Bueno, Mayra ha tocado un punto importante que explica la película, es el tema del desconocer. Y a veces la falta de información, de desconocimiento, genera víctimas de violencia psicológica, moral y física, que es un poco lo que vemos en la película. Y Mayra hablaba un poco de una de las causas que pueden generar ese desconocimiento, que es la sobrepoblación en las escuelas y cómo esto arrastra dentro el desconocer, el no saber, las capacidades de los docentes para, una vez que conozco al grupo, poder identificar, en este caso, el problema del niño, la dislexia, y la manera particular en que estos niños aprenden, precisamente porque su manera de procesar las informaciones es muy diferente a la del resto. Entonces, ya Mayra introduce, qué bueno que está Carmen Gloria, una persona que nos puede aportar mucho esta noche. Bienvenida, me siento muy seguro con usted, Carmen Gloria, en este foro, porque yo no soy especialista. Yo soy un fresco que hablo de las cosas que me gustan y el cine nos expone mucho. Muchísimas gracias, me encantó la película, mucho. Yo sigo las sugerencias siempre que ustedes hacen. Veo las películas, no siempre puedo participar del foro por un tema laboral, pero hoy día quise hacerme todo el espacio de estar acá. Yo creo que lo lindo de la película que nos habla de que lo normal no es la normalidad. Lo normal es la diversidad. El problema es que tenemos establecido que el sistema educativo tiene que buscar como el estándar. La regla, la norma, que todos los comportamientos vayan hacia un logro, ¿verdad? Más o menos igual y de la misma forma, con el mismo método. Y en realidad todos los seres humanos somos distintos, aprendemos diferente y esa debiera ser la regla. Y lo que tú decías recién me parece súper importante, porque cuando yo empecé a ver la película, yo vi el cuaderno de ese niño. Yo soy psicopedagoga, esa es mi profesión base. Y entonces cuando empezaron a mostrar el cuaderno del niño y yo vi la B y la D, yo dije, ah, el problema es dislexia. Pero porque soy psicopedagoga. Y entonces me parecía tan cruel lo que empezaba a pasar en la historia con este muchacho. Y yo decía, qué increíble a esta altura del siglo que se cuenten estas historias. Pero eso sigue pasando. Pero no solo con estos niños, sino sigue pasando con todas las cosas que nosotros desconocemos. Y que desconocemos y por eso rechazamos. Y ahí podemos meter al saco todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad, con las diferencias en los aprendizajes. Todo aquello que no conocemos, rechazamos, porque no es lo normal o lo habitual que nosotros desearíamos. Y yo creo que en ese sentido, en la formación de los profesores y de nosotros como seres humanos, es el desafío de acercarnos a esos espacios. De entender que somos distintos. Y aquí me voy a meter en un tema ya más pedagógico profundo. O sea, yo creo que la formación de los profesores, la formación en neurociencia, debiera ser la base para entender los procesos. Y el tema como más humanista, también. No hay que olvidarlo nunca en la formación profesional. Lo ético, lo humanista igual. Hasta ahí dejo mi opinión de esta primera parte. Gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Me encantó. No conocía esa película. Qué bueno. Bueno, esperamos que siga aportando en la medida en que vayamos encontrando nuevas escenas de la película y nuevas situaciones. A lo largo de este año he puesto otra de las fórmulas del foro, que es la empatía que generamos con la película, con los personajes, a partir de las emociones que nos generan. Y entonces, conectando esta reflexión con el fracaso escolar, en qué medida ese fracaso escolar es una falta de empatía. Y que genera la empatía a veces el miedo que nos produce lo diferente, lo que es diferente y lo que desconocemos. Y cuando escuchábamos la canción que veía a todos estos niños en esta habitación múltiple, pensaba cuál es el problema de estos niños que están desarraigados de su familia, cuáles son las causas. Y entonces, conecté el internado como una salida de los niños, una salida del problema de los niños. Cuando yo era niño, todavía en el país había muchos internados y esa era una amenaza en las casas. Si no te portas bien, te voy a mandar al internado. Un poco como el fracaso de la familia ante no poder manejar situación, que era un poco lo que pasaba. O no, un poco lo que pasaba en esta familia y podríamos entrar a entender la perspectiva del padre y la perspectiva de la madre y del hermanito con ese sufrimiento tan callado. Y tan silente ante un padre. Y aquí viene el tema que necesariamente tendremos que pensar en Vygotsky y la cultura. El tema de la cultura, el rol del padre y la cultura con esta posición donde él es un ejecutivo exitoso y en el ámbito de esta cultura, primero tener niñas es un problema. Dios lo premió, vamos a decir que Krishna, uno de sus dioses, lo premió con dos niños, pero hay un niño que no le garantiza el éxito que espera. En este rol de padre, formando niños competitivos y que le sigan su paso. Entonces me gustaría, tengo a Isabel Fiallo, adelante Isabel. Ojalá que pueda tocar uno de estos puntos, cualquiera de la película que te interesara. Sí, hola, buenas noches. Entonces, tocando en ese mismo orden, tres escenas que para mí fueron muy significativas. Si bien es cierto, es importante, todo lo que comentó Carmen Julia. Carmen Gloria. Carmen Gloria, perdón. A mí me gustó mucho algo que es la empatía que se genera, pero por la vivencia propia del profesor. Cuando dicen, eso hay que vivirlo para saberlo, hasta que no se vive en carne propia, la gente no identifica lo que está pasando. Pero el profesor lo identificó, lo supuso, porque vio el comportamiento del estudiante. Se acercó a su mejor amiguito y le digo, cuéntame, ¿qué le pasa a tu amigo? No fue donde él directamente, porque él lo notaba en silencio. O sea, él fue prudente en el acercamiento, porque él ya sospechaba que había algo importante que le estaba pasando. Y era porque él también había sido, él también tenía la misma dislexia que tenía su alumno. Pero es una muestra de que efectivamente él ha podido vivir con ella durante la vida y ser una persona productiva, una persona totalmente funcional y una persona que ha crecido mucho. Por otro lado, el acercamiento que tuvo él con las familias. Y aquí es muy importante, porque aunque el papá estaba cerrado, había una apertura a escuchar. Inclusive, cuando él llega a la casa, fue la primera persona que se acercó a la casa, no para quejarse, no para hablar de lo mal que se portaba el hijo, no para decir que su hijo era un tal o cual, sino al contrario, para preguntar, ¿qué ocurre en el hogar por el cual el niño se comporta así? Eso lo sacó de base, porque el papá se quedó mudo cuando él llegó a la casa. La mamá con su tristeza, ella sabía que a su hijo, como madre que es, ella sabía que algo pasaba, pero no sabía y no tenía las herramientas para lidiar con esa realidad. Entonces, en conjunto, gracias a la apertura de los tres, del maestro para preguntar y acercarse, y de la familia para recibir esa pregunta y ser sincero y abrirse, porque la realidad es que no todas las familias se abren, no todas las familias están dispuestas a abrir los ojos y a ver las cosas como son. Realmente tenemos que agradecer a esas familias que efectivamente abren su corazón y dicen, yo quiero ayudar en este proceso. Y otra cosa es, en ese preciso momento que él está ahí, me encantó, bueno, muchas cosas que me gustaron de la película, cuando él coge la caja del juego japonés y los ideogramas japoneses le dice al señor, léete ahí, pero lee, pero pon atención, pero concéntrate, pero observa. Y ahí fue que el papá se dio cuenta de qué era lo que sentía su hijo cuando veía el alfabeto de su idioma, que no entendía nada. O sea, además de que estaba aprendiendo dos idiomas, porque estaba aprendiendo en una escuela bilingüe y además de su idioma, su lenguaje natural. Entonces, cómo el profesor magistralmente no se desesperó y trató de poner con ejemplos para llevar al papá a ponerse en el lugar de su hijo, porque le costaba muchísimo al papá ponerse en el lugar de su hijo. Yo quería interrumpirte un minuto. Ustedes, no sé si a ustedes les salió el letrerito que dice que la reunión va a terminar. No, no lo vi. Sí, sé que le faltan ocho minutos, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, cada vez que el colegio ha usado Zoom del Centro Cultural para reuniones con padres, viene y se me desequilibra el mío del Centro Cultural. Entonces, ellos deben, lo que podemos hacer es que cuando nos saquen la reunión, podemos, en el mismo link, en la misma reunión, volvemos y entramos. ¿Ok? Ok. Perdón, Isabel, continúa ahora. No se nos queden, vuelvan. Conectense de nuevo. Esas eran mis, por ahora, mis tres, de acuerdo a los comentarios que hizo Carmen y en el mismo orden en el que iba Lenin, esas eran mis tres como escenas y momentos de la película, dentro de muchos otros que hay, que realmente fueron muy significativos para mí y que realmente es una realidad. Es un profesor que tenía la formación, que tenía la formación que es muy extraño para mí, los demás profesores. Una cosa es que tú no seas especialista y que quizás tú no sepas tratar ese tipo de problemas, pero no reconocerlo. O sea, cualquier profesor, yo pienso, puede reconocer cuando tú inviertes letras, cuando escribes en espejo, cuando tú ves que no puedes escribir en una raya y ves los otros síntomas que este profesor sí observó, que no se podía amarrar los cordones, que no podía atrapar una pelota. O sea, una persona, primero observadora, segundo formado, porque él trabajaba en una escuela para niños con dificultades, ¿no? Para niños con dificultades. Pero posiblemente él se educó ahí en ese centro, porque acuérdate que el profesor también era disléxico, o sea, que él era disléxico, porque se ha involucrado en el proceso de su propia... Claro, tenía su propia viviencia, eso ayudaba. Y también fue muy interesante el, vamos a decir así, el approach del profesor, porque como tú dijiste, se acercó al amiguito, se acercó a los padres, nunca atocicó al niño con preguntas, ¿no? Ni lo quiso obligar a participar, ni nada. O sea, primero a los amiguitos, a los padres, luego a los maestros, al director. O sea, él fue allanando su camino. Y luego esta voluntad de ayuda que tuvo, de darle tiempo, y con la formación que tenía, fíjate que usó cosas manipulables, o sea, hacían las letras con masillas, se las escribían las manos, las pintaban, las recortaban. O sea, usó todos esos métodos para que el niño pudiera finalmente entrarle a ese alfabeto y manejarse en el mundo de las letras. Eso fue excepcionalmente bonito y bien tratado. Sí. Bueno, eso es un punto del tema, tenemos personas con la mano levantada, pero para no perder la conexión con lo que dice Cecil, es a veces el peligro de las institucionalizaciones. Un director, a unos maestros, que son la voz de la cultura de la intolerancia. Y en la película se maneja, yo diría como una metáfora, como un símbolo. Y lo vimos en la película anterior, la del coro, como detrás de una excelencia, porque las escuelas construyen un perfil de excelencia y a veces andar corriendo detrás de ese perfil de excelencia no nos deja ver las cosas que están y que se van produciendo en el camino. Entonces, un poco caricaturesco, tanto en esta como en otra. En la película anterior, la voz del director y de los maestros, esa indiferencia y esa falta de empatía. Vamos a escuchar a Diamela, que siempre hace aportes interesantes en este foro. Gracias. Lo mío no tiene nada que ver con la educación, así directamente. Pero tengo también algunas preguntitas que si no cortan, entonces Lenín, tú toma nota para que me las respondas quizá ahorita. O otra persona del foro, a ver. No, que a mí me pareció, me pareció que ya desde el punto de vista de la película en sí, como que hubo, parece, una colaboración de Disney o algo así para el principio y el final, porque todos esos muñequitos que salían, como que me pareció que era algún crédito, no sé si fue que lo leí mal al principio y al final con todos los muñequitos que salían. Y lo otro es que me encantó la actuación, lógicamente, del maestro, y me encantó como el poco a poco el niño se involucró tanto con él que al final se peinaban igual. O sea, mucho de ellos. El niño se iba ya con su mismo peinadito de su profesor. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho los colores, la música. La actuación del papá no me gustó para nada. A mí no me llegaba para nada ni la llora de él ni nada. Ni cuando él... Me parecía como tan ficticio el papá. Entonces, él no me impresionó para nada. Y también me pareció raro como que recibieran al profesor en la casa de esa manera. Yo no sé los que están aquí en educación, pero él llegó hoy y como que era agresivo para hacerse entender y todo. Y como que me parece que con ese papá, eso no me parecía muy creíble, que ese papá se abriera y aceptara y toda esa cosa que él fuera y todo. O sea, como que el papá no me gustó, la mamá sí. Y que me gustó mucho el color, la música, pero me pareció muy larga la primera parte. O sea, ya uno sabía que al final el muchacho iba a... O sea, que ese era el final. Él iba a superar. Pero eso fue una hora prácticamente de ir preparando a uno con todos los problemas para llegar al momento en que comenzaba la cosa. Se lo hubiera podido cortar para mí media hora. Después tú me dices si lo corta. Ya, acuerdo contigo. Bien. Bueno, Diamela, siempre agradecemos esa mirada tuya, las actuaciones. De verdad, la madre Tosca Chopra, que es una actriz también que hemos visto en muchas películas de Bollywood. Además de hermosa, tiene talento y lo hace muy bien. También en el caso del padre coincidimos quizá un tema de dirección, porque el elenco que está son actores de mucha experiencia en el ámbito de la India, excepto el niño, que el apellido es Safari, me llamó la atención, que es su primera actuación, pero después de ahí siguió haciendo películas. Ya es un adolescente de 23 años. Y sí, hay como muchos matices. Igual el resto de los profesores, que desde luego con el perfil del personaje de Ran, se traga a todos los demás. Y uno se queda esperando que él entre escena para verlo. Bueno, hay temas culturales que quizás nosotros no tengamos las informaciones de esa impronta del maestro de llegar a la casa, de hacer ese viaje sin consentimiento de la escuela. A mí también me llamó la atención, pero a lo mejor hay unos temas de políticas educativas y culturales de ese contexto que lo permitieran.